Bueno, trayéndoles esta buena nueva que es la candidatura de Ramón Rioseco a primer diputado del Frente Neuquino, yo estoy en segundo lugar y el compañero Pablo Tomassini en el tercer lugar de titulario. La lista está conformada por candidatos y candidatas de todas las regiones de la provincia, Ana Ambrosio por el sur, Mariela Fuentealba por el norte y el compañero Ábalos por Rincón de los Sauces. Así que es una lista muy federal, muy integrada, muy heterogénea con la única coincidencia que compartimos, ideológica, política, de total fortaleza que queremos todos los que concluimos en el Frente Neuquino que Ramón Rioseco sea el próximo gobernador electo en el 2019 representando a los intereses de los neuquinos y de las neuquinas en contraposición del modelo de exclusión y de diferencia social y de entrega de nuestros recursos naturales que ha sido estos últimos 56 años del MPN en contraposición a este modelo de corrupción que evidencia el municipio de Plaza Huíncul en contraposición con el modelo de organización transparente y de gestión en pro de los vecinos que es la Intendencia de Cutralcó las últimas tres gestiones de la Intendencia de Cutralcó de Ramón Rioseco y de José Rioseco así que si la administración de toda la provincia logramos desde el 2019 que sea como el municipio de Cutralcó estamos convencidos que no va a haber pobreza en la provincia de Neuquén que no va a haber desigualdades y que no va a haber mal manejo de nuestros recursos naturales como lo ha habido hasta ahora y entrega a los gobiernos nacionales o a los intereses por años de extranjeros de nuestra tierra de nuestro petróleo de nuestros lagos de nuestra agua como viene haciendo con el macrismo el gobierno de Gutiérrez en plena complicidad de gobiernos de ajuste sin tierra para los que tienen el derecho que son los que no tienen la tierra y con acumulación de tierra por los grandes capitales y por los grandes empresarios amigos del gobernador por lo tanto estamos convencidos que esta elección es trascendente de diputados nacionales que necesitamos diputados nacionales decentes y de pie frente al ajuste del macrismo y que nadie mejor que Ramón Rioseco que está de pie y del mismo lado desde hace 22 años en la ciudad de Cutralcó y dando batalla en toda la provincia así que celebramos su candidatura esperamos que poder convencer y ser agentes de convencimiento y de transformación todos los que militamos y las que militamos y llevar este mensaje de que tenemos el mejor diputado posible el mejor candidato a diputado nacional y en dos años el mejor candidato a gobernador posible en la figura del compañero Ramón Rioseco nos preocupa el desequilibrio en el que se encuentra la provincia nosotros entendemos que es una provincia que no está peleando y luchando en este momento por sus propios recursos que le ofrecemos a la nación el petróleo, el gas, la hidroelectricidad le ofrecemos enormes bellezas naturales como las que tenemos aquí y que nos devuelven en aumentos de tarifas de gas de luz, de combustible que nos devuelven en la eliminación de los feriados puentes que son un retroceso para el sector turístico que la nación no se acuerda de Nauquén y que la agenda de los nauquinos debe ser una agenda muy nauquina nadie conoce prácticamente quienes son los diputados nacionales del movimiento popular nauquino en este momento hace cuatro años van a cumplir cuatro años y nadie los conoce prácticamente se defiende intereses particulares como el senador Pereira que en vez de defender los intereses de los nauquinos defiende los intereses de su corporación en particular o sea, el MPN ha dejado de defender los intereses de los nauquinos y nosotros no queremos ni ser esa indefensión de los intereses de los nauquinos ni tampoco queremos ser la agenda nacional pura y llana lo que diga Macri lo va a votar el diputado nacional del macrismo que salga o lo que diga Cristina lo va a votar el diputado de Cristina que salga nosotros queremos tener una agenda propia nauquina muy nauquina, muy progresista con la demostración de que se puede claramente defender los intereses de Nauquén y además ser claros en que le estamos ofreciendo a la provincia de Nauquén nuestro mejor hombre no andamos con vueltas en estas elecciones ofrecemos nuestro mejor hombre el hombre que ha logrado gestionar la Municipalidad de Cutuacó como decía Asunción siendo el mejor intendente de las últimas décadas ese hombre y esa propuesta amplia se la estamos ofreciendo a los nauquinos así que un gusto estar en San Martín de los Andes queremos representar así como nos interesa representar los intereses de la agenda nauquina en el Congreso de la Nación nos interesa representar hacia adentro de la provincia de Nauquén los intereses de cada una de las regiones bueno, como decía Pablo y Asunción estamos comenzando a transitar estos días hasta el día 14 que es el comienzo de la campaña lo que venimos a hacer hoy a la vecina ciudad de San Martín de los Andes es a presentar nuestros candidatos los candidatos del Frente Neuquín y como decía Pablo creo que estamos en un momento bisagra de la historia de Nauquén en un momento bisagra porque es un momento de mucha complejidad en cuanto a la situación financiera de la provincia en cuanto a la situación de desarrollo de infraestructura de la provincia en cuanto al proceso que nosotros decimos que hace 56 años que se perdieron 50 años preciosos en no haber hecho la reconversión productiva ayer veía en Nauquén Capital que había un encuentro de empresarios y un encuentro del área productiva y el señor gobernador donde se planteaba la refundación de Nauquén respecto de la reconversión productiva de diversificar la matriz productiva y la verdad que después de 50 años uno se pregunta qué pasó en estos 50 años que no se dieron cuenta que había que reconvertir la matriz productiva para no ser dependientes exclusivamente del petróleo del gas y esa es la agenda que nosotros estamos marcando y estamos exponiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia hace ya 4 años y lo bueno es que están tomando parte de la agenda pero se han perdido 50 años entonces la verdad que es difícil creer que el pasado te pueda ofrecer un futuro es difícil creer porque la verdad que se ha perdido mucho tiempo y por otra parte nosotros decimos que estamos en un momento de refundación de Nauquén porque estamos en una situación crítica desde el punto de vista del modelo neoliberal del macrismo donde pone garantía a los recursos naturales de Nauquén miren qué paradoja además de adherir al gobierno neoliberal se permite que se ponga en garantía los recursos naturales de Nauquén que son vaca muerta y que son nuestros ríos y nuestros lagos no 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 no